Me hubiera perdido en el tiempo Pero no escogiste a él, ya no soy el director Mi libreto era el romance y el de él, ciencia ficción No escogiste tu papel y hoy todo es desilusión Te negaste al capítulo de la pasión Y ahora tu película es otra Sé que estás con él queriendo besar mi boca Y como a mí en el silencio te provoca Loto sin ropa, una noche loca Y ahora tu película es otra Sé que estás con él queriendo besar mi boca Y como a mí en el silencio te provoca Pasar a la escena de acción Me hubiera perdido en el tiempo Como en las películas del viejo oeste Tú y yo sentados en una cantina Tomando licor y riendo Pero lo escogiste a él Ya no soy el director Mi libreto era el romance y el de él, ciencia ficción Escogiste tu papel y hoy todo es desilusión Te negaste al capítulo de la pasión Y ahora tu película es otra Sé que estás con él queriendo besar mi boca Y como a mí en el silencio te provoca Pasar a la escena de acción Y como a mí en el silencio te provoca Pasar a la escena de acción Y como a mí en el silencio te provoca Cambiaste Llegó el fin de la película Fuiste la protagonista de una película de amor Que se volvió de terror porque te equivocaste Y mi libreto de romance Cambiaste Llegó el fin de la película Pues con elisseorero lloro Todo esto fue tu culpa Y mi libreto de romance Cambiaste Llegó el fin de la película Cambiaste el libreto El directo en el galán El final, y qué pasó, y lloraste Se acabó, llegó el final Tarde o temprano esto tenía que acabar Se acabó, llegó el final Se al fin y al cabo es nada más que una película Míralo, repítelo Pa' que estudiamos Pa' que estudiamos